Una eternidad más tarde Los caminos son un poco más largos Y eso Pues prácticamente te obliga a tener que Potenciarte más seguido Más de lo normal Y bueno, ahí puse pausa porque estaba Me acordé que no tenía activado El volumen, entonces estaba Estaba arreglando Todo ese detalle, porque ya ven que luego Queda sin volumen la pelea y pues no es lo mismo En el primer nodo tenemos A Spider-Wen No recuerdo Muy bien que tenían esos nodos Pero estos nodos son casi Casi como si fueran de tipo de diversidad En la primera sección Me tocó el camino 5 Este mapa nuevo de guerra Es muy práctico porque Después de cada sección puedes Rotar a cualquier otro camino dependiendo De lo que te pongan, aparte que Ya ven que el 95% Del mapa aproximadamente ya está desbloqueado Todos los luchadores se ven Entonces eso hace prácticamente Que haga más fácil La forma de la planeación Cuando vas a atacar en guerra En el siguiente nodo tenemos a una Capitana Marvel Pude haber usado a Quake Pero Decidí ir Optar por ella porque pues bueno Tengo ventaja de clase No tenía nada en especial este nodo La verdad Nada más Creo que este nodo Es de que si tiene menos de Cierta cantidad Menos de una barra de poder Acumula más Es como que un acopio Pero No es mucho problema La verdad Sin embargo Pues hay que tener cuidado Porque pues un golpe En estos nodos Pues prácticamente Pierdas un chingo de vida Y luego Si vas a tener peleas Más difíciles Eso puede Implicar que Te gastes todos tus objetos Y no puedas terminar tu camino Entonces hay que tener cuidado Como ven Ahí está Yo potenciado Muy leve Lo más leve posible Aunque estoy lleno Con potenciadores de una hora Y bueno Ahí Poniéndome mi Título supremo Ahora lo van a ver Ese mero Ese me gusta Me gusta mucho No sé por qué Y bueno En el siguiente nodo Es un nodo Muy interesante Es Yo creo que es un subjefe nuevo No estoy seguro Porque pues bueno Lo enlazan tres luchadores Antes para que Antes de que puedas golpearlo Eh Está la concentración de poder La fuerza bruta La conmutación La potencia Mejorada Todo eso es Un poco complicado Más si usas a Quake Porque Más que nada Por la degeneración Que De la fuerza bruta Que si no lo atacas Después de seis segundos Se te activa Degeneración en ti Entonces Pues ya saben Que básicamente Quake El chiste De pelear con ella Es no tocar al enemigo Entonces Tengo que ingeniármelas Para golpearlo Y no perder vida Ahorita lo van a ver Ahí lo golpeé Reinicié el contador De la fuerza bruta Para que no me hiciera Degeneración El problema aquí Es el imparable también Porque Eh Cuando Si la concusión Estuviera activada Al momento De que se va a activar El imparable Se desactiva Ya lo he hecho En guerras pasadas En off season Eh Pero Tienes que Tienes que Coordinarte Muy Muy bien A la hora De 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 tratar de hacerlo Y Hay veces que se complica Por el nodo De fuerza bruta Vean cuanta vida Estoy perdiendo Seiscientos De turno Por Seiscientos de daño Por turno Al final Terminé perdiendo Prácticamente la mitad De vida Recibí unos golpes En defensa Eh Un poco de daño Debido a la degeneración Y eso Que no me golpeó Si me hubiese golpeado Prácticamente Me hubiese muerto Pero pues No tuvimos No mucho problema La verdad Era uno de los Subjefes Más complicados Que iba a tener En el siguiente nodo Tenemos A Dormammu Este nodo Específicamente Tiene un Un nodo Muy Bonito Y Que tienes que estar Muy pendiente De la pelea Que es Aturdimiento invasor Eh Si ustedes ya han hecho Variante 2 Saben que Ese nodo Está en todos Los Yellow Jackets Del último capítulo Entonces Hay que estar pendiente Y Usar Un especial 2 Ya sea antes O cuando va a terminar El El contador Que tienes Como desventaja Pues Porque si No usas poder Al momento de Que se está terminando El contador Eh Te aturden Y Si no me equivoco En ese nodo Tiene Creo que Aumenta El aturdimiento No me he puesto A leer muy bien Todos los nodos La verdad Pero Eh Lo que es Lo importante Lo importante Eh Ahí si Entonces Si intentamos De que Cada que use Poder Eh No me No maturda Debido a la desventaja Ya vieron ahí Hice unas cuantas Interceptadas No tuve ningún problema Con el Dormammu Era un Dormammu Rango 5 Eh En especial Esta alianza Tiene Tiene Todos los luchadores Eh Ya saben que Les gusta Obtenerlos a todos Y pues Vean lo que me tocaba En el siguiente nodo Es el nodo 34 Este nodo Tiene Inmunidad cargada Y En el mapa 7 Afortunadamente Como en este nodo No tiene Inmunidad Aturdimiento No es inmuna A las desventajas La conmoción No le da Acopio de poder A esta mole Porque Ahorita En el mapa 7 De hecho En esta semana Hay un nodo Igualito Igualito Eh A este nodo Pero con inmunidad A las desventajas Cuando es inmuna A las desventajas Eso le da Acopio de poder Entonces Si yo hubiese atacado A esta mole Con un luchador Que le inflige hemorragia La mole Recibiría Un montón de poder Eh Afortunadamente Pues Para Quake En este nodo Es muy fácil Eh Muchas gracias A esta alianza Por haberlo puesto ahí Fue increíblemente fácil Aparte Que pues Vean Tenía suicidas Eh Y no tuve ningún problema Al final Ya no quiso Acercarse a mi Tuvo miedo Hasta le hice 20 cargas De conmoción Y Se murió Entonces si En ese nodo Eh Hay que tener un poco De cuidado Eh Y bueno En este nodo Es Parecido Al Al anterior Pero Eh Tiene Buffet Eso que quiere decir Que cada vez que tu actives Una ventaja Eh Se cura Entonces Ahí estaba tratando De activar Eh De hacer que Activar la regeneración Y luego activar la destreza Pero No me alcanzó el tiempo Se activó mi conmoción Y pues bueno Prácticamente todo el daño Que le hice al comienzo Pues no sirvió de nada Pero pues ya estábamos A 17 cargas de conmoción Se activó la segunda Y ya lo tenemos Prácticamente de vuelta A la misma vida Con la que tenía Al comienzo De la primera Conmoción Y pues ya saben La estrategia Tratar de eludir todo Aunque Eh Debo de decirles Que Caban Creo que ya está poniendo Los ojos en Quake Y Está haciendo Pequeños Nerfeos Poquito a poquito Eh Para No sé si Quieren hacer creer que Para que la gente No se dé cuenta Más que nada Los usuarios de Quake Pero Créanme Como un usuario Prácticamente de todo De Quake Eh Me di cuenta Eh Debido a los cambios Que ha hecho Tal vez no ha sido Intencional Tal vez no Tal vez sí Pero debido a los cambios Que ha hecho En el AI O sea la interacción Del personaje Enemigo O sea de la computadora Al momento de jugar Es que hay veces Que de repente Es muy agresivo El luchador Al momento de atacarte Y de repente Deja de atacarte O te hace un combo Y se quita Como si tuviera Inteligencia artificial Ah Entonces Eh Hay que tener cuidado Con eso Y más cuando usas A Quake Porque hay veces Que si estás Acostumbrado A usarla Como yo la uso En el momento Que se activa Ese tipo de Mecanismo Que usan ahora Eh Se echa muy para atrás Y tú Como ya estás acostumbrado A mantener El Heavy Attack Luego lo sueltas Y le dejas Una apertura Al enemigo Para que te golpee Me ha pasado Unas cuantas veces Afortunadamente Ahorita no me ha pasado El Ebony Maw Pues prácticamente Eh Es un poco complicado Si usas luchadores Si usas luchadores Que lo dañas Con ataques críticos Ya saben que Corvus y Ghost No funcionan muy bien Para Contra este luchador Al día siguiente Ya estábamos Con energía llena Era el día siguiente Y pues Me tocaba A El Corc Contra el Corc De Desmayo Este es como Si fuera El subjefe Del nodo 28 En el En el antiguo mapa Hay que tener cuidado Prácticamente aquí Si te golpean Estás muerto Porque Si se fijan En ese Pequeño Esa pequeña desventaja Que está al lado Del veneno Es aturdimiento Eso hace que El aturdimiento Dure dos segundos Y medio más Más o menos O sea que Si me llega a aturdir Y pues Cada golpe Que me da el Corc Hay un 10% De probabilidad De que te aturde Entonces Si te aturde Estás muerto Entonces Esta pelea Es muy complicada Aún usando a Quake Porque En primera Es inmune A las desventajas Absolutamente Dos Y bueno Entonces La conmoción No se activa Aparte Que es Inbloqueable Se activa Imparable Y como Es inmune Aturdimiento También No te da Tiempo De hacerle Muchas cargas De conmoción Porque es Muy agresivo No recuerdo Muy bien En que momento De la pelea De repente Me hizo Como que Dos golpes Y se echó Para atrás Y Me dio Me dio Un poco De miedo Porque estuve A punto De soltar El El gancho Y me iba A golpear Y la pelea Iba a ser Prácticamente Iba a estar Perdida Pero afortunadamente Ya lo tenemos A 34% Y todo Va bien Vean como Está siendo agresivo Cinco golpes Me está haciendo De repente Ya vieron Se vuelve pasivo Se echa muy Para atrás Ahí Hizo como que El doble esquivo Ahí es cuando La mayoría De usuarios De Quake Fallan Y Tiran el gancho Entonces Hay que tener Cuidado con eso Amigos Si ustedes ya Saben más o menos Cómo usar a Quake Tengan en cuenta En eso Los reflejos Ayudan mucho La verdad Pero Estén muy pendientes De eso Traten de analizar Bien ahora Cómo interactúa El personaje Porque si ha cambiado Un poco Afortunadamente Terminamos la pelea Bien No pasó A mayores He usado Bastantitos objetos Porque Es la primera guerra No quería Comenzar más La temporada Nos la estamos Llevando un poco Más tranquilo En el sentido De que Solamente Nos vamos a potenciar Muy 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 fuerte Cuando sepamos Que es una Alianza Que le está metiendo Ganas a la temporada Sinceramente Estos enemigos Desde el comienzo Ya estaba Ganada la guerra Ellos Me imagino Solo están Enfocados En limpiar Todo el mapa Y la posición Que queden No les importa Cuantas veces Mueran Entonces Eso en realidad Nos beneficia A nosotros Porque Pues tenemos Cierto margen De error En dado caso Que podemos Practicar Algunas peleas Podemos tener Experimentar Más que nada Y pues claro Damos un poco Más de muerte De lo normal Pero Igual nos beneficia Y pues en este Nodo Este nodo Es igualito Al nodo 53 Del mapa pasado Es acopio de poder Por eso es que Usé a Quake Es Mr. Sinister No lo golpeo No se cura Es Una pelea de libro Entonces No tuve ningún problema Esa fue mi última pelea Fue Tuve bastantes peleas buenas En esta guerra La verdad Para ser la primera Yo creo que fue una Muy buena acción Muy buen video Para comenzar Esta temporada Y bueno amigos Pues si Comenzamos Con el pie derecho Comenzamos ganando La primera guerra A MMX IV Uff Esperemos Y Sigamos así Los MVPs De la guerra Pues Nada más y nada menos Que ahí estoy yo Me tocó un camino largo En segundo lugar Mi compañero Crazy En mi mismo grupo Felicidades Y En tercer lugar Del grupo 2 Si no me equivoco Es un Un miembro nuevo Uff Excelente Es muy muy hábil La verdad Al Jedi Y combina con el nombre De la alianza Mira Estaba destinado Que fuera parte De Kenobi También El compañero Y Si amigos Para los que se preguntaban Que paso con la alianza Déjenme Les comento tantito Antes de que nos vayamos Creo que yo ya lo había comentado En Videos pasados En directos pasados Igual Nosotros tenemos Varias alianzas Porque Si no me equivoco Hace como 4 5 temporadas Varias alianzas Tops Que éramos Phoenix Éramos APOC Que APOC Era la mitad De los antiguos Bastardos The Bastards HTP Y Los que Estamos aquí En Kenobi La otra mitad Que se Que permanecía Decidimos todos Hacer una Una unión Y Pues prácticamente Agarrar 10 10 miembros De cada alianza Los mejores Y crear una sola Entonces Al haber hecho eso Nos sobraban Entre Creo que eran Dos o tres Alianzas Que teníamos Y obviamente Teníamos recursos Porque Pues bueno Siempre hay que tener Recursos para poder Hacer gesta Entonces Por eso es que Nos han visto Cambiar de alianza Movernos Y todo Porque pues Con el tiempo Vamos aprovechando Los recursos Y nos vamos cambiando A las otras alianzas No es ilegal Es totalmente válido Y pues ahorita Estamos En nuestra alianza Anterior Que era Eipoc Y pues Aquí estamos Con Kenobi Porque le cambiamos El nombre Para que No tengan Esa duda De que Oye ¿Dónde está Kenobi? ¿Qué pasó Con Kenobi? Aquí estamos Somos los mismos Solamente unos cuantos Miembros Que pues Ya saben Que cada temporada Se van retirando Algunos Se toman un break Y todo Pero pues En su mayoría Somos los mismos Es la misma alianza Y bueno amigos Espero con esto Les quede resuelta Un poco la duda Por si la tenían Y bueno Ya saben Denle like Si les gustó Este video Suscríbanse Si no se han suscrito Es gratis Es gratis Y bueno Si unos dicen Pepe Tú solo subes Videos de guerras Déjenme decirles Ahorita En esta próxima semana Ya voy a tener Un poco más de tiempo Le voy a meter Un poco más de tiempo A los videos Esperen El directo Del 6.2 100% Que lo voy a hacer O sea No lo voy a limpiar Al 100% Voy a hacerle una pasada He visto unos Que otros directos Unas cuantas peleas Y hay peleas Muy interesantes En el acto 6.2 Aunque Más que nada Es money grab Nada más Caban ya saben Intenta Buscar la manera De ganar más dinero Y si Voy a hacer directo Se los prometo Eso sí La próxima semana Y bueno Estén Estén atentos Ya saben La campanita Para que YouTube Les avise Y bueno amigos Nos vemos en el siguiente video Bye